de su autoría Azul Noche y ya estamos aquí con nuestros amigos Raúl Carrá, nuestro cantor y el trío de guitarras dirigido por Horacio Avilano formado, integrado por Hernán Fredes y Juancito Avilano, si yo mal no recuerdo el luthier exactamente por lo menos esta guitarra hoy así es un gusto tenerlos acá venir en este horario que no es el habitual para los artistas que están trabajando algunos y no vienen de acá a la vuelta vienen de temporary los muchachos vienen de tocar con el maestro Juanjo Domínguez, Juancito Avilano y Hernán Fredes en la localidad de Brusaco se hicieron un show muy importante con el maestro así que si está escuchando queremos mandarle saludos así como a todos los músicos la audiencia de Malapunta está esperando muchachos por ustedes así que con qué empiezan con sueños queridos los 20 abril de la mayor y la ganancia voy a recorrer el mundo que me ilusionó el pobre viejo en su pesar del dolor de pena llena de mis sueños abandoné el hogar me interrogué y aunque me dijo un sabio que era un bendito y yo por lo que hicieron con vosotros soñaba el son de mi precioso año sin uno poder los regalos para darte Yo he hecho un carita de mi tierna y me he hecho un error Y te he contado por la letra y el dolor Y yo he hecho tu mágico perdón El diálogo de rosa, de un grito tesoro y amor Por eso he hecho mi alma, ya que el mundo para doblar De las tiempas, las ruedas y las feras Doña querida, te ha pasado tu carroza Para siempre ya te he sido aquí no volverás Quise ser bueno y solo fui Romántica que hijo te pareja porque se rió de mí En la mitad y en el amor te he traicionado En la mitad del pecho me quedaba el dolor Todo el cielo tan solo fue que se perdió Con la primera estrella del amanecer Y así me pierdo en esa noche oscura Soñando en las alturas pero después de eso Señor querido, de mi tierna y de mi juventud Fuiste espantado por la regla y gratitud Con la estrella de tu mágico perdón El alma rota la triste sonador Por eso planta mi alma, ya que el mundo para doblar De las campanas me da ganas de rezar Sueño querido, ha pasado tu carroza Para siempre ya te olvido Y no volverás Bueno, bueno, empezamos a calentar motores Qué lindo, qué hermoso va, ¿no es cierto? Ángel Mafia, hoy pasamos a un tema de Ángel Mafia Miren ustedes qué coincidencia El sobrino de Pedro, ¿verdad? El hermano menor Bueno, ¿qué sigue muchachos? Un repertorio Gardeliano Si señor Esto va pedido de Horacio Vilano Me pidió que lo canten Ese, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Vamos a escuchar Presionera Lo dije con P Un viejo con una piba Limota pidiendo paz Dejando el viejo La piba La piba La piba Con voz Trincona Acompaña En su patrón La piba Que al viejo Jipe Y que dice Esta canción Vivir es morir Y ser soñando mentira Vivir es un sueño Recuerda la vida Vivir sin querer Vivir sin amor Vivir sin amor Allí se muriendo De pena y dolor Y canta, cantando Recorre los barrios Soñando que venga Para el poder vivir En tanto que el pobre Soñando en calle Despierta el ciego Despierta el ciego Despierta el pulmón De tanto cantar La copla La piba bien La prendió Y amor Mi amor Al pobre ciego Por un mal Hombre de amor Estoy triste Por esos mundos Acompaña A su patrón Me aguanto No traicionera Y con Ajen La cruel canción Vivir es morir Soñando mentira, mi vida es un sueño que cuesta la vida Y mi sin querer vivir sin amor, me sigue seguriendo de pena y dolor Y canta cantando mejor en los barrios, soñando de pena para un porvenir Cantando el cantor llorando al caer, defiende el silenito Está por dormir Muy bien, muy bien muchachos Ya está la muchachada aquí Pensad que ensayamos por teléfono Está muy bien Bueno, no vengo rindo hoy Está muy bien Ustedes saben que este tango, esta letra Hay un momento que dice, vivir es un sueño que cuesta la vida Y en San Telmo van a encontrar un montón de grafitis Con una letra de los redondos de ricota, los redonditos de ricota que dice, vivir solo cuesta vida Están hablando de lo mismo a diferencia de 70, 80 años Por lo menos Sí, 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 la gente es la misma Cambian los envoltorios, podríamos decir Bueno, un gusto tenerlos acá, muchachos ¿Qué andan haciendo? ¿Qué están con algo preparado para hacer en algún lado? Bueno, sí, ahora vuelve Martín Alvarado A ver, Juancito diga el ciclo que van a hacer en el Teatro Popular con Juan Martín Di Salvo Bueno, todos los jueves de septiembre va a ser, va a haber invitados diferentes Ajá Van a hacer todas las noches de Paul Plot en realidad ¿A dónde va a ser eso? En el Teatro Popular Ah, bien Que queda en Estados Unidos al 2200 Acá en Capital Acá en Capital, sí Ah, bueno, ya vamos a tener la información más exacta cuando llegue la fecha Bueno, esto es una reunión de amigos Sí, exactamente Es un gusto, es un gusto que estén aquí Estás hablando ahí en el pasillo cuando ensayamos un poquito Decía a Horacio que me gustaría grabar mi último disco con ellos Ajá Pues ahora estoy grande, ya soy un señor mayor Entonces, quiero grabar un disco, todavía que se puede, con semejantes músicos Recién nos pusimos a hacer un poquito de dedo él y yo cantando un tango que no canta casi nadie Lo grabó solamente Floreal, que yo sepa Ajá Que se llama Ausencia Ajá De Alberto Castellano Que se toca paralelo en la película Cuesta Baja un tango que Gardel canta en un reservado Que después lo vamos a hacer Ah, bueno Que ahí se llama Impía Y luego te cuento la historia de ese tango Sí, sí, sí La idea es de poder grabar con estos tríos, con este cuarteto que tiene Horacio Sí Sería mi sueño final Le vamos a pedir a Gladys que nos lea algunos mensajes porque hacen referencia ya a la presencia que tenemos hoy aquí de nuestros invitados Sí, bueno de hecho Américo de Palermo había llamado antes y lo vuelve a hacer ahora Manda un saludo enorme a Raúl Carday, a Horacio Vilano y quiere además recordar al querido guitarrista Rafael Delfino Américo de Palermo Bueno Américo Américo Bien Y Antonio Macei manda saludos a Raúl Carday y abrazos a todo el equipo Un abrazo Antonito, gracias Bueno, que continúa Perdón de Andara Perdón de Andara Muy bien, hermoso tango Don Salvador Delfino y Andino Zufán Yo te busco en mis recuerdos, nena Y te busco pa' morir y compor Se me explica el corazón de pena Pero falta que te den el suerte de oro Y te juro que no sé cómo eras Que viviente no te encuentras ya Y te busco una sola sendera Preguntando por dónde andará Y te busco a la vez Si no estás en montón Y nunca, nunca de tu cuerpo haré Yo me acuerdo solamente De una caricia De los besos sanos De una mano muy ardiente Entre sus ruedas tuvo mi mano El amor de una pareja De una ventana chica y de una oreja Que me gustaría que vea También te busco a la vez Y ya que no sé si yo soy aquel Y es por eso que te busco, nena Y te busco a morir con tu voz Que te cuesta ser un rato buena Si no te pido, te hago más que un adiós, y te juro que no sé cómo eras, que mi mente no te encuentras ya. Que me pasan las horas en plena, pero encontraste por dónde estarás. Cruzan a la vez, si no entras el montón de lujas, ya descubro cuál es, que yo me acuerdo solamente de una caricia de un bello sano. De una mano muy ardiente, entre esos dedos, tú por mis manos, el amor de una pareja, de una ventana chica, que hiciste un bello sano. Donde estaban mil puntitos en ayer, no sé si yo soy aquel. Muy bien, hermoso tango, el protagonista que le dice que sea buena, que quiere nada más que un adiós, una letra. Vos sabés que este tango tiene la particularidad, porque hay que cantar las cosas de Gardel y grabarlas como lo hizo Jorge Casal. Jorge Casal reflotó este tango que fue a visito de Gardel, y nadie más lo cantó, porque es un tango medio chivón, ¿no? Sí, sí, sí. Y Jorge Casal lo reflotó como Rivero reflotó primero yo. Claro. Es un tango que cantó Gardel y que se le animaron. Y no suena animarse porque uno en un boliche, en una cena, lo canta en cualquier lado, pero el tema es grabarlo. Claro, y aparte que yo a veces le comento a los oyentes que las voces nuevas, tanto caballeros como damas, tendrían que tener un poquito más de audacia para tomar tangos que no sean tan conocidos. Porque si vamos a grabar todos, como dos extraños que salen todos los discos, todos cantan ese tango. Es un tango hermoso, pero es un repertorio tan amplio que tiene el tango, y bueno, no se conoce. Yo estaba escuchando el tango cautivo, nadie canta el tango cautivo, es una belleza. Nos encontramos María Graña y punto. Y se quedó allí, es una belleza, es una belleza. Bueno, ¿qué seguimos? Estamos apurados porque nos corre el tiempo. ¿Cuántos nos quedan? ¿Para un tema o dos? Unos temas. Unos temas. Número. Miro acá para recordarte. Miro acá sentimental, cuando se quejan y orando. Lo canto por los понятно. Mi amor se cescaró de golpes, y rein�idor rooftoppa Y le dijeron por usted No me consuelo pensando que el varón va a quererte más, varón, va a decirme bien, varón, va a olvidar aquel árbol que ya te crees. Me toca el rey, no lo sepa, no cantarle el rey, no lo pueda creer, tal vez, te ponemos que risa, me tiramos a tu piel. Es fácil pegar un tajo pa' cobrarse una traición, o fugan en una vaga la fuerza de las pasiones, pero no es fácil cortarse los vientos de un batejón, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Barón, pa' quererte mucho, barón, va a decirte bien, varón, va a olvidar aquel árbol que ya te crees. Tal vez, no lo sepa nunca, tal vez, no lo pueda creer, tal vez, te ponemos que risa, me tiramos a tu piel. Y lo que quiso tu ausencia, mi longa de vocación, mi longa para que nunca la gente no pudo al cor, pa' que vuelvas con la noche y levantes con el sol. Barón, pa' decirte bien, a veces, o pa' gritarte que no, varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte bien, varón, va a olvidar aquel árbol que ya te crees. Tal vez, tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez, es para vos que rinza, me tiramos a tu piel. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, la hermosa milonga de un amigo en común. Esta milonga la cantó mi querido, compuso mi querido maestro Sebastián Piana. Y con toda la anécdota que dice Sebastián Piana. Claro, con quien canté 35 años, esta milonga y la milonga en los 912 la grabó Gardena. Claro, claro. Sobre Pucho y Silvando. Sí, sí, sí. Y un día me llamó su casa, esta anécdota va a parear al tango que vamos a cantar. Y me dice Raúl, el hermano de Alfredo de Pera me trajo un cassette de audio de la película Cuesta Abajo y quiere que ponga música a la segunda parte del tango en Pia que está inconcluso que Gardel canta en la película. José Lepera. José Lepera. Yo fui a la casa, ni siquiera escuché el audio de la película porque yo no sabía esa canción, me senté en el piano, se la canté y atrás mío él en un escritorio con un papel pentagramado, compuso la segunda y Lepera le puso música. Por lo tanto, esto es de Gardel. Alfredo Lepera, Sebastián Piana y José Lepera. Se llama La Vida en un Trago. Bueno, muy bien, fue un tema, un tango que despertó bastantes inconvenientes del tipo jurídico, hubo problemas legales con los derechos. También hay un señor, Alfio Martínez, que firma la letra, que tiene que corresponde firmarla según lo que termina la justicia. Bueno, vamos a escuchar entonces La Vida en un trago, y esto es un estreno prácticamente. Así que Raúl Cardán y el trío Gracio Avilano aquí en Marajú. Vamos. Por tu boca roja, lo que ha citado, la vida en un trago, quiero yo beber, extraña sirena, cálida morena, que torbo la calma de mi corazón. Por tu boca roja, lo que ha citado, la vida en un trago, quiero yo beber, en el vil destino de este amor, si son rumos, vivo en este infierno. Por tu boca roja, lo que ha citado, por tu boca, si son rumos, vivo en este infierno. de querer, tu culpa es mi culpa por quererme y amarte, no puedo arrancarte de mi corazón, sentencia sin alma, pasión imposible, castigo inflajable de mi perdición. En las ardientes copas siento que tu boca vibra y me provoca la ilusión de amor, ya que eres de la herida, eres otra de la herida, el alma en la perdida, o el galo del dolor. El licor vertido, el bueno soñado, por una sin castigo, de mi padecer, por tu boca loca, me ha fascinado, la vida en el cerrado, el galo del dolor. Muy bien, muy bien, muy buena versión de un tango raro de Gardel que dejó inconcluso, que dejó inconcluso, Fernando Alvarado se comunicó y dice, muy buen programa como siempre, muy bueno el cantante y de 10 las violas. Bueno, gracias, Fernando es el hermano de Martín. Ah, mirá vos, mirá vos. Queremos todo acá una noche y te debemos... Viene ese micro. Y que cantan muy bien, Martín, Arvarado. Sí, debe estar escuchando ahora en el grupo, debe estar formadero. Sí, saludó a la página de Mala Junta en el anuncio de la presencia de ustedes, así que debe estar escuchando con muchos recuerdos de Buenos Aires, pero viene pronto. Bueno, muchachos, nuestro departamento es chico, ya se nos acabó el tiempo, pero les agradezco muchísimo la molestia que se han tomado por venir aquí. No, el agradecido soy yo, los muchachos, y por eso tuvimos, no la diferencia, sino la alegría de poder estrenar este tango para vos. Bueno. Acá en tu audición, porque yo sé que vos pasás, no cosas muy comunes, tenés una discoteca que la gente se ilustra con tu palabra y con tu música. La idea es que los oyentes disfruten de esto, así que yo les agradezco la gentileza y la molestia de haberse venido para aquí. Los oyentes se los agradecen mucho, porque la radio en vivo tiene un sabor que nos gusta mucho acá en Mala Junta. Pero bueno, las cosas están así, aprovechemos lo que tenemos. Los despido, porque ya nos tenemos que ir. Nos encontramos nosotros el próximo sábado, pero nadie se mueva de la 2x4 porque vienen las noticias, nos informamos y después la fonola con la conducción de nuestro amigo Carlos Gordindo, que aquí lo tenemos ya presente. Así que nadie se mueva de la 2x4. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Chao. Para que ahora vamos a afuera, así hablamos. Porque ahora tiene que amarga. ¿Todo bien? Bien, por suerte. Hola. Mucho gusto. Encantado. Sí, por favor. Y después vamos a lo importante.